La 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 La, La 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 La, La 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 Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson Marla Pennington como John Lawson Jerry Superang .. Jerry Zupirán como Jamie Lawson. Tiffany Brissett como Vicky. Y Emily Shulman como Harriet. Vicky, ¿quieres ver si el agua está hirviendo? El agua está hirviendo. Gracias, Vicky. Ahora, ¿podrías deshacerte de la basura? Deshacerme de la basura. Ay, no, me refería a que lo pusieras en el basurero que está afuera. Ahora, límpialo, Vicky. Mujeres, no terminan de decidirse. ¿A quién le escuchaste decir eso, Vicky? Pues a tu esposo. Hola, mamá. Hola, hijo. Yo también te estimo. Hoy llegaré un poco tarde. Pienso ir a la liga de fútbol después de la escuela. Eso es fantástico, Jamie. Saliste igual a tu padre. ¿A qué te gustan? Bueno, yo... Yo fui estrella de fútbol en la secundaria. Claro que no me gusta presumir, pero... ¿Desde cuándo? ¿Y qué posición tomarás? ¿Querderback como yo? No, espectador como mamá. Yo no formo parte del equipo. Solo iré a ver a mi amigo Reggie jugar. Me alegra que no juegues fútbol. Es un deporte violento y brutal. Sí. Vamos, cariño, no es tan malo. Nombra algo que tenga de bueno. Todas las chicas son lindas. Jamie, ¿por qué no ingresas al equipo? El fútbol no me interesa en lo más mínimo. Un Lawson que no se interesa en el fútbol. Ted, no lo presiones. ¿Quién lo está presionando? Yo no lo estoy presionando. Todo depende de él. Si él no ingresa al equipo, solo... me partiría el corazón. Ted, no quiero que salga lastimado. ¿Ya somos dos? Escucha, cariño, los niños están protegidos. Tienen protectores para todo. Para las rodillas, para las caderas, para los hombros, a los hombros... ¡Mal olor! Vamos, sé que no me defraudarás. Eres un Lawson. ¿Significa mucho para ti? Sí, así es, Jamie. Estaría muy orgulloso. De acuerdo, lo intentaré. Escucha, solo que los Lawson no solo lo intentan. Lo hacen, ¿comprendes lo que digo? Quiero que vayas con positivismo, como un tigre, ¿entiendes? Entiendo. Bueno, escuchémoslo. No te oigo. Eso me suena, gatito. Quiero escuchar un tigre. Ah, un tigre. No sé por qué estoy perdiendo mi tiempo viendo esas telenovelas tan insípidas. Sería mejor si me deshiciera del televisor. Deshacerse del televisor. Oh, Vicky. Bueno, creo que fue mi culpa. Tengo que cuidar más lo que digo enfrente de ti. ¿Qué le pasó al televisor, Johnny? Ella tiene que cuidar lo que dice enfrente de mí. Ya comprendo. Bueno, creo que necesitábamos uno nuevo de cualquier forma. ¿Para qué es el balón? ¿Te inscribirás en la liga? Ah, es una sorpresa para Jamie. Así podrá practicar aquí. Vicky, ven acá. Tus manos son más o menos como las de Jamie. Ve si puedes tomarla así. Tomarla así. Perfecto, eso es. Ahora haz como si la lanzaras así. ¿Cómo si la lanzó? Bueno, necesitábamos uno nuevo. Hola. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿De qué? Ya entiendo. Será mejor que limpie esto. Gracias. Así que, ¿cómo te fue en tu primer día de práctica? Cuéntame. Hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas son que todos mis pases los atraparon. Qué bien, ¿y las malas? Que todos fueron atrapados por el público. No te preocupes, tuviste un mal día, pero ya mejorarás, hijo. Mira, compré este balón para que practiques en casa conmigo. Es más, ¿por qué no practicamos ahora? Te enseñaré algunos trucos. No quiero practicar ahora, papá. Ah, vamos, ánimo. Nos divertiremos andando, tigre. Esta será una práctica muy buena para ti. La idea es que lances el balón a través del neumático sin tocar los lados. Te mostraré cómo te haces para atrás, para atrás, relajas tu muñeca y... Bueno, no tocaste los lados. Me di cuenta. Vicky trae el balón. ¿Sabes? El brazo de tu padre está... Padre está oxidado. Es que ya pasaron 10... Ah, no, 12 años desde que fui quarterback en la secundaria. También tu memoria está un poco oxidada. ¿Y a ti quién te preguntó? Trae algo. Bueno, tal vez no estoy preparado para ser un quarterback. ¿Qué estás diciendo? Pareces un fracasado, no un Lawson. Vamos, tú puedes de tal palo tal astilla. Sí, es cierto. Así me gusta. Bien, Jamie, el pase es lo más importante para un quarterback, pero no lo es todo. Confundir es también importante. Tienes que saber engañar a tus oponentes. Te mostraré cómo hacerlo. Por favor, Vicky, quiero que tú pretendas ser de otro equipo. Agáchate así. Me agacho. Bien, cuando yo haga... Tú te lanzas contra mí, ¿entiendes? Me lanzo contra ti. Correcto. ¿Lista? Lista. Siguió tus instrucciones al pie de la letra. Espero... Entendido. Sigue practicando. Hoy sigue practicando. Hola, Jamie. ¿Te gusta mi traje nuevo? ¿De qué vienes disfrazada? De mi madura. Esta mañana en el desayuno escuché que ingresarías al equipo de fútbol. ¿Y cómo escuchaste eso? Tenía mis oídos pegados a la puerta de tu cocina. Harriet, algún día tu padre venderá tus oídos a un detective y se hará millonario. Ay, gracias. ¿Y mis pompones te gustan? Claro que cuando esté en la secundaria serán mucho más vistosos. ¿Quieres oír los vivas que compuse? No. ¿Cómo de que no? Yo trabajé en ello toda la noche en grato. De acuerdo, de acuerdo. Te permitiré decir tus vivas. Adelante. ¿Si insistes? Es un viva sobre tu nombre, Jamie. ¿Listo? ¿Listo? Escucha esto. ¡Dame una jota! ¿Es todo? Ajá. No has terminado mi nombre. No sé cómo escribirlo. ¿Sabes qué quiere decir L-A-R-G-A-T-E? ¡Lárgate! Exacto. Y ahora aúméntele una Y y una A enfrente y hazlo. ¡Ay! Los veré mañana, chicos. ¿Cómo estás? No muy bien, señor Simpson. Ah, sí. Ah, sí. Siento haberte sacado del equipo, Jamie. Ojalá tuviera cupo para todos, pero apenas si tengo uniformes para los que ya están. Lo entiendo. Tal vez el próximo año, ¿ah? Sí. Seré la mascota del equipo. Oye, no te desanimes, hijo. Es solo un juego. Un juego. Oh, estuviste muy bien, Reggie. Sigue así, ¿ah? Gracias, entrenador. Lo haré. Siento lo que sucedió. Gracias. ¿Cuándo hice ese touchdown, te gustó mi baile de victoria? Eso era lo que hacías. Yo creía que querías ir al baño. Y lo hice. Vamos a casa, amigo. Ahí es precisamente a donde no quisiera ir. ¿A qué te refieres? Mi padre esperaba que yo fuera una estrella de fútbol como él. Ahora, ¿cómo le digo que me sacaron del equipo? Se lo dirás tarde o temprano. Sí, me gustaría decírselo más tarde que temprano. Como una sorpresa cuando cumple 99 años. Verde, 47. Muévase, muévase atrás, muévase. ¿Volviste a fallar? Cuando quieras, cuando quieras, te la pediré. Supongo que tú lo harías mejor. Supongo que yo lo haría mejor. Te sientes muy brillante. Adelante, inténtalo. Adelante, vamos. Ah, bueno, necesitamos una nueva. Hola. Hola. ¿Qué le sucedió a la puerta? Ah, bueno, lancé... Lancé el balón demasiado fuerte. Olvidé la fuerza que tengo. No es todo lo que olvidaste. ¿Y cómo estuvo la práctica? Un día inolvidable. Lo sabía. ¿Sabías qué? Esa sonrisa lo dice todo. Ingresaste al equipo. Eres el mejor quarterback, ¿no es así? Ay, no quiero presumir. Modesto, como su padre. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Te felicito. Tengo que decirle a tu madre. Mi hijo es un quarterback. Tengo un gran problema. Mi computadora integral es capaz de resolver cualquier problema. Con este no podrías. Sucede que no ingresé al equipo. Tu padre cree que sí. Así es. Y es mejor que siga pensando de esa forma. Así que no digas nada. Cierra la boca. Cierro la boca. Cierro la boca. Adivina que he estado trabajando en tus vivas durante tres días. Qué bien. Y adivina que ya hice todo tu nombre. Qué bien. Y adivina que supe que te sacaron del equipo de fútbol. Eso no está bien. ¿Quién te lo dijo, Harriet? Fui al campo para que oyeras mis vivas y el entrenador me lo dijo. Jamie, ¿cómo pudiste hacerme eso a mí? ¿A ti? Me exprimí el cerebro componiendo, poniendo vivas. Y ahora no podré decirlos. Pero eso no es nada en comparación con tu problema. Ah, ¿y qué problema es ese, Harriet? Que aún no le has dicho a tu padre nada. Dime, ¿cómo lo sabes? Conociéndome, ¿cómo puedes preguntar esa tontería? Tienes toda la razón, oído cetísico. Sería muy penoso que alguien le dijera a tu padre lo sucedido. Creo que tú comprendes. Claro que sí. Harriet, ¿qué quieres de mí? Bueno, déjame decírtelo así. Quiero una C, quiero una I, quiero una T, quiero una A, quiero una cita. Quiero una cita, quiero una cita. Bueno, Harriet, déjame contestarte de esta forma. Ni aunque fueras la última mujer en el mundo. De acuerdo, Jamie, soy la elegida para decirle a tu padre la verdad. No, espera, espera. Está bien, saldremos juntos. A ver, ¿una película? Una película. Y me comprarás rosetas de maíz y me tomarás de la mano. Harriet. Y sin mantequilla las rosetas porque se nos resbalarían las manos. No abuses de tu posición, mujer. Y me gustaría que me dijeras dulce bizcocho. Ah, ah, olvídalo. No habrá forma de que te llame dulce bizcocho. Ah, señor Lawson. Calla esa boca, dulce bizcocho. Ah, Vicky, ayúdame con esto, por favor. Separa la ropa en dos partes. Separa la ropa en dos partes. Vicky, no, espera. Ah, tonta, lo hice otra vez. Tonta, lo hiciste otra vez. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo te fue la práctica? Todo bien. Jamie, eres precavido, ¿verdad? El fútbol es un deporte muy, muy, muy p***oso. No te preocupes, mamá. Como juego, nunca me pondrán una mano encima. Hola, papá. Oye, 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 Joe Montana Jr., ven aquí. Ven aquí, te mostraré algo. Acabo de recordar una gran jugada. La trampa de las 46 moscas. Te la estoy escribiendo. Se ve un poco complicada. Sí, tal vez por eso nunca funcionó. Debes estar esperando ese juego del sábado con ansiedad. No sabes cuánto. Lo disimulas muy bien. ¿Sucede algo? No sucede nada. Vamos, hijo, no mientas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, será mejor que te lo diga. No tienes que hacerlo. Ya sé qué es. ¿Ah, sí? El nerviosismo del primer juego. Oh, sí. ¿Ves? Firme como una roca, Jamie. Sí, pero es con esta con la que lanzo. ¿Podrías hacerme un favor? Por supuesto. No vayas al juego el sábado. Pero, debes estar bromeando. Yo pensaba llegar ahí desde antes, desde el viernes. Es que si estás ahí me pondré nervioso y no jugaré tan bien. Claro que lo harás. Y lo que más me agrada de todo esto es que los otros padres me envidiarán. ¿Puedes llamarlos después por teléfono y presumir de mí desde tu dulce hogar? Jamie, Jamie, siéntate y relájate. Sé que jugarás de maravilla. Todos caerán bajo tus pies. De tal palo, tal astilla, ¿eh? Sí. Ah, estoy impaciente por ver ese juego. Siquiera uno de los dos estará allí. ¿Estás listo, Reggie? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando tu padre se entere de que no vas a estar en el partido? ¡Haré esto! ¿No puedo jugar con el tobillo así? Buena idea. Aunque mejor no le digas que fue al carte de la banca. Iré acompañado de una expresión de dolor en mi cara. ¿Qué más real si cojearas del mismo pie? ¡Es cierto! ¡Es cierto! Vicky, por favor, ve a mi habitación y sacuda el buró y el tocador. Sacuda el buró y el tocador. El tener un robot en la familia facilita la vida. Fácil para ti, no para mí. Cariño. Cariño. ¿Qué? No entiendo esto. El diario local menciona... El diario local menciona las alineaciones y los horarios de los juegos de esta temporada y el nombre de Jamie no aparece en la lista. Tal vez fue un descuido. Oh, probablemente hay favoritismo. Johnny, no me tardo. Iré a hablar ahora mismo con el entrenador de Jamie. Ay, Ted, no te comportes de ese modo, por favor. ¿De qué modo? Tengo derecho a un... Derecho a un... ...y si no me la da, sabrá quién soy yo. Cariño, no olvides llevarte esto. ¿Para qué? ¿Para qué no golpea a un hombre con anteojos? Hola, mamá. Jamie, ¿qué le pasó a tu pierna? Me torcí el tobillo practicando. Sabía que eso pasaría. Déjame verlo. No, no, no. Ya lo hizo el entrenador. ¿Esta papá? Se acaba de ir. Fue a hablar con tu entrenador. El señor Simpson. ¿Sí? Mamá, tengo que irme. Adiós. Jamie, tu tobillo se alivió. No puedo creerlo. Es un milagro. Gracias. ¿Entrenador Simpson? Sí, yo soy. Soy Ted Lawson, el padre de Jamie Lawson. Oh, sí. Gusto en conocerlo. ¿En qué puedo servirlo? Pues estoy un poco confundido con algo. El nombre de Jamie no apareció en la lista del juego de mañana. Oh, el confundido ahora soy yo. ¿No le dijo Jamie que lo saqué del equipo? ¿Qué? Ajá. Papá, es cierto. No fui suficientemente bueno. Con su permiso, señor Lawson. Claro. Suerte, hijo. Me lo hubieras dicho, Jamie. Te ibas a desilusionar de mí en cuanto supieras que tu hijo es un fracasado. No eres un fracasado. Claro que lo soy. Te defraudé. Estás equivocado. Hiciste lo que pudiste y estoy satisfecho. Sí, pero aún así no fue suficiente para ser igual que tú. Eres, eres mejor que yo. ¿De qué hablas? Me siento mal conmigo mismo, no contigo. Me convertí en la clase de padre que siempre he odiado. El que obliga a sus hijos a hacer lo que él quiere. Quería que tú fueras lo que yo nunca pude ser. Una estrella de fútbol. Pero tú fuiste el mejor quarterback de la secundaria. ¿No es así? Bueno, no exactamente. ¿Me mentiste? No del todo. Sabes, yo sí fui a la secundaria. Ahora, con respecto a lo de estrella de fútbol, solo participé en un juego durante dos minutos. No me digas. Sí, pero hubieras oído la multitud que gritaba ¡Queremos a Lawson! ¡Queremos a Lawson! ¿Y eso te habrá halagado? Pues no, todos me querían quemar vivo. Te agradezco que me hayas dicho la verdad. Y ahora que sé que fuiste tan malo como yo en fútbol, me siento mejor. ¿En serio? Sí, y tenías razón. De tal palo, tal astilla.